Música Abordé en mi columna prosa a prisa que se publica en el portal referente.com y en muchos de todo el estado el tema de actualidad de la película que vio a México del director Luis Estrada tomé una entrevista que le hizo el diario El País que es de España pero que tiene una edición en México y me llamaron la atención algunas cosas que dijo él claro ahora es crítico él acepta que votó por López Obrador pero sin que lo diga abiertamente da a entender que terminó decepcionado y él se quejó en esa entrevista entre otras cosas de que le pusieron muchos obstáculos para filmar su película que vio a México cuál es el motivo por qué se ve que en el actual gobierno del que esperábamos que hubiera muchas libertades no le gustó el tema porque resulta que Luis Estrada critica ahí por ejemplo los programas sociales él dijo ahí me llamó la atención y me pareció interesante que una cosa es combatir la pobreza y otra crear clientelismo no está de acuerdo y en la película que se está exhibiendo en tres mil salas de todo el país y próximamente va a estar en Netflix y otras plataformas no deja bien parado al gobierno de la 4T entonces esto molestó al presidente lamentablemente porque debería ser abierto a la crítica y termina calificando la película como un churro López Obrador en una declaración aparte en su mañanera dijo que vio la película pero ya saben él dice que esa película es para los conservadores los conservas dice él si ya le están contentos porque lógicamente quien no piensa como él quien no lo alaba quien no le aplaude todos son conservadores entonces es interesante porque él en el fondo no se da cuenta y sus asesores que con esas actitudes con estas críticas lo único que hace está promoviendo la película más porque resulta que muchos que no tenían mucha idea o pensaron que era una película más ahora tienen mucho interés en verla algunos ya las fueran a ver y otros están esperando en el caso mío que escribo público me dijeron que van a esperar que la suban a Netflix pero la gente le va a esperar aquí la cuestión es esta esta película va a estar ya en pleno proceso electoral de cara a las elecciones de 2024 y habrá que ver qué tanto puede influir en el ánimo de la población de la gente porque de alguna forma los va a despertar entonces me parece muy interesante y ojalá y sobre todo por encima de todo sigan prevaleciendo las libertades en México y y y y y y y y